Mercado de Carnes Campo Grande en sus dos sucursales, Pellegrini 4444 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio en los teléfonos 4707039 o 4248955. Mercado de Carnes Campo Grande. Goma Paz, artículos de goma y plástico para el agro, la industria y el hogar. Pisos vinílicos y de goma, caños, mangueras y artículos de seguridad industrial. Goma Paz, ropa y calzado de trabajo. Avenida Arijón 2256. Como a pesar que el primer torneo juego con él porque mi compañero se fue de viaje, increíble mi compañero, los otros muy bien. Y bueno, como dijiste vos, me salió el sartenazo y 100% el partido cambia. Escuchá que te digo algo antes que me olvides. Le quiero dedicar el triunfo a mi amigo Clifford, de allá de Villadiego, que él me regaló la remerita, la remera, y voy por la otra de regalo que me va a regalar. Así que abrazo para él y para la familia. Muy contento, la verdad que vengo de otro triunfo, del torneo Interclubes. Y bueno, una linda experiencia jugar con CC. Siempre lo quise tener de compañero, me hizo una invitación. Y bueno, jugamos juntos y como te dijo, nos ensamblamos muy bien y pudimos lograr el triunfo. No, la categoría es una linda categoría. Son muy buenos jugadores, todos tienen sus mañas. Y bueno, hay que saber desemplear un juego diferente, con diferentes jugadores. Así que bueno, hoy lo que hicimos fue eso, cambiar un poco el juego y bueno, y lograr el triunfo que pudimos tener. La final muy dura, arrancamos frío, los chicos muy bien. Bubba no le sube mucho a Bubba. Estuve flojo el primer set. Los chicos jugaron muy bien, CC y el rulo. Bueno, felicitarlos a entrenar para el Nacional. El torneo muy lindo, jugamos bien. Por el momento, por ahí a veces nos caíamos. Pero bueno, con respecto a la final, jugaron muy bien ellos. El primero, la verdad que impecable. El segundo lo estuvimos ahí, pero bueno, muy bien ellos. Partido lindo, partido de final, intenso. Por ahí por el momento exigido un poquito en intensidad, pero lindo, lindo, se disfrutó. Y lo planteamos por ahí a jugar tranquilo, a meter, viste, y a buscar sumar punto, punto, viste. Por ahí Dani me corriga algunas cositas, nos complementamos muy bien, viste, en el tema táctico. Y eso nos ayuda mucho también, viste. Bueno, pasamos a la zona bastante holgada, ganamos los partidos bastante fáciles. Hasta la semifinal, que fue una semifinal muy dura, la verdad que fue una semifinal hermosa, que parecía una final. Y bueno, y hoy la final fue dura, pero creo que ganamos justamente. Bueno, no tuvimos la suerte necesaria, no planteamos bien el partido. El partido, el zurdo siempre me costó, siempre me costó el zurdo, y bueno, ahí tener las consecuencias. Ayer ganamos un partido de semi, rapidísimo, seguido 6-0. Y hoy, bueno, hoy nos tocó perder. Pero bueno, es así el pádel. El torneo fue bueno, con buenos participantes. Ayer nos tocó un partido duro, lo pudimos sacar bien. Pero hoy, bueno, lo manejamos mal. Erramos muchas bochas, erramos un montón de bochas. Las principales las erramos nosotros. Así que, no es que le saque mérito a los otros, pero nosotros jugamos muy mal, muy mal. Erramos muchas bochas. Y vos jugás y perdés 3-4 bochas en un solo punto, ya está, perdiste el partido. Así que bueno, esa es la consecuencia de haber perdido este partido. Al haber errado tanto a nosotros. Pero bueno, ya está. ¿Qué va a ser? Muy buen torneo para todos y saludos para todos.